Vamos a cambiar de información, les comento que la Policía Nacional Civil confirmó la captura de cuatro personas extranjeras quienes fueron encontradas a bordo de una lancha en las costas salvadoreñas y a quienes se les decomisó 44 bultos con droga, la cual estaría valorada en más de 30 millones de dólares. Y siempre...